Gracias por ver el video. Entre estas vallas metálicas fue gracias al servicio secreto que nos estuvo conduciendo a muchos otros mexicanos para que pudieran llegar a esta esquina en donde sí se permite estar sin ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos, como bien mencionas, muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Oye, Toño, además, además nosotros no somos culpables de que Pedro Ferri sea un pendejo y que quiera cubrir la cumbre a la distancia, ¿no? Que vaya, que haga la chambita como nosotros, que se levante a las cuatro de la mañana, que platique y que se gane la confianza de elementos como esta agente del servicio secreto que nos decía. Aquí no está tu presidente. Está reservado el Hotel Fairmont directamente para nuestro presidente Joe Biden, me decía. Y diles, por favor, que no está aquí porque luego no dejan dormir con las mañanitas y con la serenata al presidente. O sea, yo sé que no lo entiende Pedro Ferri, porque tiene uno que estar en el lugar de la noticia para más o menos entender cómo cómo corre el agua en una en una cobertura especial. No, además de muchas películas, no les imagina que es como estas películas de acción en las que tienen por robots a los agentes del servicio secreto. Y no, miren, no los estoy defendiendo, no son como el extinto Estado Mayor Presidencial Mexicano, pero, pero pues están, son muy bobos a veces.